Hola amigos. Si no queréis que Dylan aborte a su bebé y también si decís que Hassan y Zebair deberían morir y dejar nuestra serie, pulsemos el botón de like y veamos nuestro número. Se acabará el amor entre Varane y Dylan. ¿Abortará Dylan al bebé que lleva en su vientre? ¿Terminarán Hassan y Zebair? ¿Podrán Varane y Dylan tener una vida feliz con sus bebés? Aquí responderé a todas vuestras preguntas amigos. En el nuevo episodio de la serie Flores de Sangre, Varane y Dylan esperarán ansiosos la llegada de sus bebés al mundo. Por otro lado, Zebair y Hassan volverán a estar a la orden del día. Porque Hassan quemará todas sus naves con la revelación de la verdad. Hassan se aliará con Zebair y se propondrá acabar con Kudret Bey y Varane. Pero no es posible que tal cosa suceda mientras Varane esté allí. Porque Varane protegerá a su familia contra todos los malos hasta la última gota de su sangre. Como resultado, Hassan y Zebair llegarán a su fin. Varane traerá el fin de Zebair y Hassan. Pero sigue siendo útil para Varane tener cuidado contra Hassan y Zebair. Porque Zebair o Hassan secuestrarán al recién nacido de Dylan. Dylan, como su madre sabía, arderá de nostalgia toda la vida. Pero como Varane es un haga, revelará su poder y su fuerza. Gracias a Varane, el bebé secuestrado de Dylan será encontrado. Dylan se reencontrará con su bebé en la tercera temporada y lo añorará. Así, las felices imágenes familiares de nuestra serie volverán a aparecer. A Hassan y Zebair les esperará un gran dolor durante este tiempo. Porque Zebair y Hassan morirán. Ni siquiera una persona visitará la tumba de Hassan y Zebair. Así que los personajes malos de nuestra serie se ahogarán en su maldad. Varane y Dylan también abrirán una página limpia en sus vidas con sus recién nacidos. Así nuestros dos amantes Dylan y Varane nunca estarán tristes a partir de ahora. Hablemos de Firat y Gull. Si Frat y Gull se dan prisa, pueden dar a luz a un bebé esta temporada. Como resultado, Gull quedará embarazada antes del final de temporada de nuestra serie. Con el embarazo de Gull, Frat se enterará de que va a ser padre y se pondrá muy contento. En otras palabras, Frat y Gull podrán saborear la experiencia de ser madre y padre. Si Sabia no muere durante este tiempo, mantendrá una relación amorosa con el señor Kudret. Incluso la señora Sabia y el señor Kudret podrán casarse y alcanzar la felicidad. Así, sorpresas muy agradables nos esperan a todos en los próximos días en nuestra serie. ¿Crees que Dylan y Varane merecen ser felices? Espero tus comentarios a continuación. Así hemos llegado al final de esta sección. Amigos, para más vídeos, no se olvide de suscribirse, como y activar las notificaciones y dejar sus comentarios amigos. Cuídense mucho hasta la próxima.